ahí está el blanco que está mal estacionado yo no sé por qué me hacen renegar ay qué buena onda me van a dejar mi lugar sal bueno pues délele más délele más ya es el que está mal estacionado pero bueno nada no me importa con que salga este güey ya que se le pones una nota dónde están los libros está allá abajito ahí en ese hueco estaba en ese hueco borraces o tormentas implacables katharine fue dotada con habilidad de una envenenadora alguien puede ingerir los venenos más letales y insufir apenas una pequeña molestia en el vientre y calibre es el de tres coronas de no sé cómo pronunciar esto pero tendrá blake qué bueno que esto es lo que envíe el secreto desvelado amiguitos como ya pudieron ver al principio del vídeo mi última lectura ha sido quién mató a alex yo casi nunca leo libros de así tipo novela juvenil y todo ese show porque yo lo que leo son este libros para emprendedores y pues finanzas desarrollo personal mercadotecnia todo lo que tiene que ver con el ámbito de la administración a ver vamos a ver que está y mató alex está premio watis se lee muy rápido yo me los termine les digo cada por libro me tarde como un día es lo más rápido que he leído en lo que va del año un libro y se lo recomiendo mucho porque realmente me encantó y por otro lado déjenme compartirles déjenme decirles dónde están donde les dejé este que ayer fueron al taller de joyería donde yo trabajo bueno el taller de platería donde yo trabajo porque fueron a vender piedras oigan amiguitos déjenme decirles que esta piedra que les estoy enseñando en este momento cuesta 110 mil pesos está padrísima pero si está muy cara porque es piedra este preciosa y la venden junto con el certificado del tribunal de roma certificado de autenticidad estos son los certificados este de las piedras y no se está padrísima son ópalos de fuego ustedes tienen que ver como perdón tiene que ver gracias gracias sí 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 gracias 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 chico gracias y déjenme mostrarles que son estos que están aquí no sé si los pueden apreciar bien y bueno, eso fue todo la pequeña recomendación y el aviso de que había comprado piedras y se las mostré y todo ese show y que más, que estoy leyendo ahorita en estos momentos estoy leyendo no creo que vaya a hacer una reseña de este libro porque procuro evitar estos temas en el canal nada más se los muestro estoy leyendo este libro, Pablo Escobar mi padre, es la biografía de Pablo Escobar escrita por su hijo y estoy leyendo procurando leer libros que van a ser presentados en la fecha del libro por ejemplo se va a presentar Pablo Escobar mi padre, Pablo Escobar Infragante también tengo que comprar ese los dos libros de quien mató a Alex se va a presentar también por aquí está se va a presentar cuentos de buenas noches para niños rebeldes estamos ciegos va a ir a presentar también pues yo creo que voy a llevarme venderle a la mente no a la gente y bueno con esto yo me despido nos vemos en el siguiente video que lo más seguro es que es el jueves y es una reseña de una biografía Chau! El jueves que fuera film inteligente no jugual se va a presentar y Ruben arenas Nabar namely Peña love iken